Música Siempre digo que la música es ese lenguaje que todos podemos comprender. Primero la expresamos como nuestras casas, después como nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros colegas y finalmente desarrollamos un sonido propio. Música Si me quedo en casa cantando y disfrutando de la música, te invito para que tú también te quedes en casa. Yo me quedo en casa, vos quédate en casa. Música Música O lo amo yo si estás contigo Queremos enviarles este mensaje musical desde el living de nuestras casas. Esto es para decirte que yo me quedo en casa, vos quédate en tu casa y al virus lo combatimos entre todos. Quédate en casa, no te muevas, algo vas a aprender. Yo me quedo en casa, vos también quédate en tu casa. Música Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, quédate en casa. Al virus lo combatimos entre todos. Al virus lo combatimos entre todos. Por favor, quédate en casa. Con un abrazo solidario los invito a quedarse en casa. El virus lo vamos a combatir entre todos. Quédate en casa. Música O lo amo yo si estás contigo.